Tentaremos dar sobre todo un paso adelante respecto al año pasado, que también debutamos en la Clásica y es una carrera con bastante dureza y esperemos estar llegando con el grupo de los mejores y ahí ya las patas mandaran. Mañana Clásica San Sebastián, con ganas de afrontar otro a punto World Tour, de hacerlo bien y demostrar que el equipo que enferma está batiendo un récord. ¡Claro! FAMILIÁN Buenos días. Que no sabe. ¿Cómo se mira? Ay, eso es. ¿Cómo va el día? Medio, de la ciudad. Bien. Soleado. Pues va a estar... va a estar juguetón. Anda, tú que estás aquí a cubierto, no te jodes. Está el día idóneo. Qué buen tiempo, ¿eh? Increíble. The sky tropical. Estoy haciendo para ver antes de salir. Activo ya. Cinco minutos, ¿os parece bien? Bien. Cinco minutos. Bueno, es una carrera muy bonita y diferente. Es decir, yo creo que es interesante entrar en la fuga. Yo creo que, Pau, estaría muy bien que lo intentaras, Eugenio, tal, y estaría muy bien que la cogerías. Y los otros cuatro, realmente, creo que tenemos un objetivo factible y que es pasar el glides. O sea, que es factible. Es difícil. Concretamente, el año pasado no lo conseguimos. Y hicisteis una buena carrera, porque hicisteis un gran nivel. Eso pasa que, bueno, aquí corre Pogacar, viene gente del Tour, tiene mucho ritmo. Pero bueno, que no estamos tan lejos. Vosotros cuatro, no vayáis, me da igual, no. Metidos en mitad del grupo, ¿vale? Pues venga, con ilusión. Venga, chavales. Que va a salir el sol. ¡Salud! Eugenio, estoy ya por aquí en fila de coches. Si necesitas algo, levanta la mano. Muy bien, ¿eh, Eugenio? Con gran esfuerzo, disfruta del día. Ven aquí, Eugenio. ¿Qué tal vas, figura? ¿Vas bien? Coge más agua. ¿Quieres ver si sales o algo? ¿Eh? Hay que pasar High Cibel, ¿eh, Eugenio? ¿Eh? Es importante que pasemos High Cibel, ¿vale? Venga, campeón. Siete kilómetros más o menos, en un repecho, tienes a Alberto y a Hirati con las bolsas, ¿vale? Si quieres, les coges a ellos y si no, ya la cojo yo y te la doy desde el coche, ¿vale, Eugenio? Muy bien. ¡Mu обe corner! Pues bien, loco. ¡Buen día! ¡Alberto, ánimo! ¡Alberto! Este sería el cuarto grupo que pasa ahora que hoy va tirando Ken en Pharma. Venga Roger, ole tus narices, venga campeón, vamos. Venga Roger, no te bajes ahora. Hay que hacerle la ola porque vaya exhibición que ha hecho. ¡Qué calor tú! Toda la carrera la verdad que ha sido muy rápida porque han dejado muy poco margen a la fuga. No han llegado ni a los tres minutos sin el pelotón. Pues se ha ido a un ritmo alegre, diríamos, todo el día. Y ya pues a partir de High Skiver, que es donde ya se decide la carrera, pues High Skiver un poco más cómodos. Y a partir de Lights ha sido a tope y salva así quien pueda. Y bueno, a medida que han ido pasando los kilómetros incluso me he ido encontrando mejor. Y en la subida final ya sabíamos que solo iban seis por delante y que estábamos jugando el top ten. Que para nosotros era un resultado muy importante en una carrera World Tour. Y lo he dado todo y bueno, nos hemos quedado muy cerca. Pero bueno, contento porque es la primera vez que en una carrera World Tour estamos... A ver, no cerca de ganar ni mucho menos, pero un poco más cerca de digamos del top 10. Eugenio muy bien, ¿no? Su objetivo de hoy era entrar en la fuga y así lo ha hecho, así que de 10. Y luego el equipo ha estado muy bien protegiéndome. Incluso en el tramo final Urko y Pau lo han dado todo para que pudiéramos intentar mantener la lucha por el top 10 y controlar el grupo en el que íbamos. Veníamos buscándolo, ¿no? Teníamos el objetivo de hoy coger la fuga, ir por delante, dejarnos ver... Y al final pues lo hemos podido conseguir. Una clásica de San Sebastián preciosa para equipo Ken Farma. Al final sabemos lo que cuesta llegar a momentos decisivos siendo protagonista en la carrera. El equipo Ken Farma, la clásica de San Sebastián, lo ha conseguido, ¿no? Yo creo que no nos vamos a olvidar del paso por meta a 15 kilómetros. Bueno, el equipo cogiendo la responsabilidad en una exhibición sideral de Benepoel, pero nosotros siendo protagonistas y encima con un roller excepcional. Es una carrera preciosa en un impresionante proyecto que se llama equipo Ken Farma. De nuestra primera clásica a la segunda, pues la progresión es excelente, ¿no? Entonces es un día de enhorabuena para todo equipo Ken Farma. Además, también creo que hay que hacer una mención especial a la afición que nos ha animado una barbaridad. Aquí pocos secretos hay, ¿no? Solemos decir tres palabras, ¿no? Que una es trabajo. Trabajo repetido muchas veces porque sin ello no hay nada que hacer. Otra es creer en nosotros y en lo que hacemos, ¿no? Que es en Ken Farma y en todas las personas de este proyecto que creemos mucho en nosotros mismos y en lo que hacemos. Y la tercera y tan importante como las dos primeras es tener un poco de paciencia, ¿no? Que sin ello no habría llegado un día como el de hoy, ¿no? Entonces, si a todo eso le unes la afición, que notas que te empuja, que notas que te animan durante todo el día, que notas que sacas sonrisas, pues nos hace un proyecto Ken Farma pues muy feliz y con una sonrisa que nos va a llevar muy lejos. ¡Gracias por ver el video!